Bueno pues, nosotros cantamos todos los viernes en un conocido café del Arenal Jalisco que es propiedad de mi familia, mis hijos y yo lo atendemos, ahí los esperamos con mucho gusto está en el Arenal, entre Tequila y Guadalajara, pues ahí está el Arenal entonces, el señor Chanti, que bueno así es conocido, él se llama Jesús Saldate, es mi guitarrista Conchita, dinos, este acoplamiento con las cuerdas que hace Chanti, es como a ti te ha funcionado, te inspira ¿Qué pasa con esto? A ver, tú platícanos Lo que pasa es que, bueno, tiene una pequeñita historia, rápidamente la voy a contar yo un día dije que cuando me jubilara como maestra, me iba a ir a un centro nocturno a cantar en esas canciones tan sentidas que uno tiene como mexicano y mis hijos un día llegaron con Chanti y me dijeron, mami ya tienes tu café, aquí está el guitarrista ahora te me pones a cantar aquí y bueno pues ya no tuve otro remedio más que ponerme a cantar claro después, casi al mismo tiempo fue, que me invitó Cornelio y Joaquín al mariachi a redondo y desde entonces casi es a la par, unos meses de diferencia comencé a cantar también con el mariachi, bueno pues también cantamos en muchos lugares pero Chanti, la verdad que yo me siento muy a gusto con él porque él le pone el ritmo, el tono a todas las canciones que yo interpreto y también a las que el público quiera interpretar porque en el café cuando va la gente, la mayoría de las personas, no, solicita y canta en el café también pueden interpretar su propia canción no es que canten muchas canciones porque la gente no tiene mucho acoplo y tiene como miedo al público pero ha habido gentes en verdad que han ido y a mí hasta vergüenza me da quiero meterme abajo de la mesa porque cantan hermoso yo les digo que cantar es cosa de animarse si tú te animas pues vas a interpretar tu propia canción pero que pasa con la armonía, con el sentimiento hay quien cante feo pero con mucho sentimiento ah eso que ni que y suena bien si a la gente le gusta mucho nuestra interpretación porque luego pues cantamos, él canta una canción solo yo canto otra canción sola, luego cantamos a dueto luego canta la gente con nosotros y se arma la fiesta cada viernes tenemos una fiesta porque es todos los viernes entonces repíteme por favor estás tú presentándote en tu café si es en el Arenal Jalisco, carretera libre a tequila ahí está la pura entrada Arenal en la tercera casa, ahí dice verse café cultural porque es un café cultural tenemos además exposición de pintura de todo lo que la gente quiera en cuestión de arte entonces normalmente tenemos una exposición de pintura permanente la cambiamos conforme la gente quiere va y nos solicita que le presentemos su arte y también tenemos sala de lectura y bueno pues muchísimas cosas además vendemos unos platillos riquísimos sabrosos sabrosos, sí las personas del Arenal, de tequila tengo clientes de aquí de Guadalajara y no es por presumir pero los extranjeros que quieren oír música mexicana y que vienen y conocen este lugar les agrada mucho si ustedes gustan de ir muchachos allí los esperamos todos los viernes el viernes es el día de la cantada muy bien con esa invitación yo creo que se la pasa uno muy bien come, bebe y escucha excelente interpretación y música de la buena no hay cover usted llega y se toma un cafecito y escucha su canción si cena, si se está no, no, no cobramos la entrada Conchita perdón, Chanti, perdón aquí en Guadalajara no tienes fechas o que vengas de invitada a algún lugar a cantar bueno aquí en Guadalajara casi siempre es con el mariache redondo el próximo sábado tenemos presentación en un conocido café que está por Guadalupe 1 casi muy cerquita de Chapultepec ahí estaremos todo el mariachi y bueno yo soy la voz femenina pues no hay otra voz femenina pero igual lo hacemos con mucho gusto y también tenemos presentaciones invítenos como dijo mi compadre Cornelio en sus bodas, sus 15 años sus bautizos, etcétera casi siempre como es mariachi tradicional nos contratan para personas que cumplieron 100 años Conchita hay un teléfono a donde se comunican para contactarlos bueno el teléfono por aquí voy a dejar le dejé a don Adrián un teléfono pero en el Arenal es el 374-74-806-17 repito 374-74-806-17 eso es para el café y para contratar con Cornelio pues es el teléfono de Cornelio y su correo por aquí tenemos una tarjeta que enseguida lo mencionamos muy bien pues seguimos con la fiesta pues adelante vamos a la fiesta y vamos te saltas de mis brazos te saltas de mis brazos que mis brazos son cadenas que mis brazos son cadenas cuando el sol se esté ocultando cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche de la oscura noche que se acerca yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerza te sacudirás te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba no te salgas de mis brazos sigue echada hacia la hierba quiero andarte paso a paso recorrerte como hiedra quiero que nos confundamos con el campo y con la tierra como el trigo como árbol como rama de hojas secas cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerza te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca que no hubiera cuando el sol se conoce en tus ojos brillen las estrellas y en tus ojos brillen las estrellas Gracias.